Capítulo F. Cosechar. Mantenga la inocuidad de la fruta mientras cosecha. Todos los artículos pequeños como plumas, lápices, cigarrillos, encendedores, dulces, chicle, medicina y joyas deberán estar guardados en un lugar seguro y fuera del campo. Estos artículos no deben estar sueltos en los bolsillos donde se pueden caer o perderse en el campo mientras está trabajando. Al comienzo del día, asegúrese de dejar todos los artículos sueltos, como los ya mencionados, en un lugar seguro antes de entrar al campo. Se espera que los consumidores siempre laven la fruta fresca antes de comerla. Sin embargo, es su responsabilidad asegurarse de que toda la fruta que empaca esté lo más limpia posible y libre de suciedad. Deje las fresas sucias en el campo. Avise a su supervisor si encuentra animales o alguna señal de actividad de animales en el campo, incluyendo excremento o huellas. No empaque fruta que ha sido contaminada con heces de animales o pájaros. Cualquier área del campo contaminada por animales se debe inspeccionar y limpiar según los procedimientos del rancho antes que siga la cosecha en esa área. Solamente ponga las fresas en recipientes de empaque que estén limpios. Coloque las fresas frescas en canastas, las cuales fueron sacadas directamente de la caja. Todos los recipientes de empaque que sean para empacar fruta destinada para congelar, procesar o para jugo deben estar limpios. Inspeccione todos los recipientes de empaque antes de llenarlos y no ponga fruta en recipientes que no se vean limpios. No lleve fresas en el bolsillo, tampoco en otros recipientes que no hayan sido diseñados para guardar fruta. Los recipientes quebrados y dañados son peligrosos. Las orillas filosas del plástico pueden hacer que usted se corte y los pedazos de plástico quebrado en los contenedores de fruta pueden lastimar al consumidor. Saque los recipientes dañados y no los use para poner la fruta. Los materiales para el empaque no deben quedarse en el campo durante la noche. Al final del día, saque fuera del campo todos los materiales de empaque. No use ningún recipiente que se haya quedado en el campo durante la noche. Especialmente, no use ningún recipiente el cual parezca que tiene huellas o señales de animales. No use los recipientes de la cosecha para ningún otro propósito que no sea el de guardar o cargar la fruta. Cualquier herramienta que entre en contacto con la fruta debe estar limpia. Los cuchillos u otras herramientas para cortar el cáliz de las fresas para el procesamiento deben estar limpios y desinfectados antes de comenzar a trabajar. Nunca use una herramienta que se vea sucia. Los carritos deben estar en buenas condiciones y libres de materiales ajenos, como cinta adhesiva e hilo. Dígale a su supervisor inmediatamente y pida primeros auxilios si ocurre un accidente en el trabajo donde haya sangre o fluidos corporales. Cualquier fruta contaminada deberá tirarla o destruirla, de acuerdo a los procedimientos de seguridad. Cualquier herramienta o superficie que llegue a estar en contacto directo con la fruta se contamina con sangre o fluidos corporales. Es peligroso continuar usando estas herramientas si no han sido lavadas y desinfectadas, de acuerdo a los procedimientos de seguridad. El vidrio o plástico quebrado son muy peligrosos si se encuentran dentro del campo. Tanto el trabajador como el consumidor se pueden lastimar con ellos. Si usted encuentra vidrio quebrado en el campo, por favor deje lo que está haciendo y avísele a su supervisor para que limpie y recoja el vidrio inmediatamente. Si encuentra cualquier gotera o derrame de petróleo, aceite, pesticidas u otros químicos en el campo, por favor avísele a su supervisor. Tanto los trabajadores como los consumidores pueden sufrir daños si llegan a exponerse a estos materiales. Cualquier fruta que se contamine por accidente de derrames, tales como los ya mencionados, deberá tirarse de acuerdo a los procedimientos de seguridad y no deberá ser consumida por nadie. En resumen, todas las superficies que estén en contacto directo con la fruta deben estar limpias. Todos los recipientes que se usan para poner la fruta cosechada deben estar limpios, como las canastas y las bandejas para congelar o para el jugo. Avísele al supervisor si observa cualquier material peligroso dentro del campo, como vidrio, desechos de animales, goteos o derrames de químicos o líquidos. Obtenga primeros auxilios si se lastima mientras está cosechando y avísele a su supervisor inmediatamente si están presentes sangre u otros fluidos corporales. La fruta que ha estado en contacto con sangre u otros fluidos corporales no es segura de comer y debe ser desechada adecuadamente.